Deja tu like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos si quieres tener 0 de pin en Fortnite y que metan servidores en tu país Y si chavales hoy os traigo algo que me lleváis muchísimo tiempo pidiendo la sensibilidad del mejor jugador de 60 FPS Razor X Este jugador es una completa locura y lleva desde el principio del juego siendo uno de los mejores sin duda de Fortnite de todo el mundo Y deciros que si este video llega a 3000 likes todo el mundo se suscriba al canal y comenta su idea de Fortnite aquí en los comentarios Vamos a seguir haciendo regalos a suscriptores así que si quieres un regalo en Fortnite simplemente suscríbete y deja un buen like a este video Y hoy veremos su sensibilidad entre los pocos jugadores desde el principio del juego que son muy pero que muy buenos Y además juegan en consola todavía, juegan en Playstation 4 con mando de Play 4 y al principio del juego se le comparaba un poco con la forma de jugar de Faceway Es el principal referente de los jugadores de consola Os recuerdo el sorteo de los dos mandos personalizados ya sea de Play 4 o de Xbox Todo lo vas a elegir tu y es internacional y el enlace del sorteo está en la descripción Cuantos más requisitos cumplas más opciones tendrás de ganar este pedazo de sorteo Se te van acumulando las opciones y los ganadores se darán cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en la tienda con el código ByFargo Mándame una foto por Instagram que está en la descripción para sumarte más participaciones Y simplemente con eso y comentar participo, dejar un like y suscribirte al canal que es los 3 pasos más sencillos de un sorteo Podréis conseguir un pedazo de mando como este todo a vuestro gusto Además de que también os traigo su sensibilidad porque es algo muy diferente a todo, todo, todo lo demás que hemos visto en el canal Vais a alucinar, quedaros hasta el final y probarla si jugáis consola, Play 4, equipos, 60 FPS o incluso Nintendo Switch Y es algo muy novedoso que me lleváis tiempo pidiendo ya que hemos subido muy pocas de ese estilo al canal Y todo esto lo hace como tú con un mando de Play 4 jugando en consola para que veas que realmente no hay limitaciones Y si le dais mucha caña al juego podéis llegar a este nivel Recuerda que puede salir en mi próximo vídeo Simplemente comentas algo a mí aquí abajo, le daré corazón a tu comentario y muchos saldréis en el siguiente vídeo Como sabéis yo siempre leo vuestros comentarios y hago caso a todo lo que me decís vosotros Razor X es un referente para la comunidad de Fortnite desde hace ya muchísimo tiempo Es de los que primero empezó a destacar en Fortnite junto con Faceway Y es de los pocos jugadores que son realmente buenos en 60 FPS en consola como tal Su configuración es completamente distinta en todos los aspectos Vais a flipar bastante porque no es algo para nada habitual Pero quiero que la probéis sobre todo primero en modo creativo y luego juguéis con ella para el tema de la precisión Y que como digo siempre tenéis que copiarla tal cual para que realmente funcione La estaremos probando en mi canal de directos que está como siempre en la descripción Sígueme por ahí si quieres jugar conmigo que hemos llegado ya a Liga de Campeones Y te recuerdo que la sensibilidad serviría tanto si juegas jugando The Play 4, Xbox o Nintendo Switch Jueves Cloud Normal o Scoop da todo exactamente igual Eso sí, veremos también la configuración de controles de combate, de construcción y de edición Vais a ver como él se caracteriza por jugar de una forma smooth Que es básicamente lenta de construcción pero que lo hace todo sin equivocarse Y sin prácticamente tener un solo fallo que es lo que muchos estarían buscando Cuando jugamos en consola como tal no se puede tampoco editar como Faceway Y es otro tipo de edición, vale, está la construcción rápida que es como lo hace Faceway Y lenta como lo hace Razor X porque juega en consola Y está todo mucho más limitado pero visualmente veis que es una auténtica locura Incluso es hasta más bonito de ver Recuerda verlo hasta el final para enterarte de toda su confusión Ya que todo es un bloque y si cambias una opción puedes liarla bastante Y sí chavales vamos ya con la sensibilidad de Razor X, uno de los jugadores más peligros del canal Recuerda comentar acá abajo quién es para ti el mejor jugador de tu país de mando Comenta el nombre del país al lado del nombre del jugador Y el comentario con más likes será el que veamos en el canal de la serie de los mejores jugadores hispanohablantes Ya hemos subido el de México y el de Chile Como siempre empezaremos con la zona sin uso del mando y con el pegar de control En este caso Razor X ha desactivado el pegar de control, no es una parte que utilice Como os digo recordad que juega en Play 4 en consola, no en PC con mando como el resto de pros Y la zona sin uso del mando la tiene de la siguiente manera, es un poco distinta Y la tiene al 11% El joystick izquierdo que básicamente es un poco la media, tampoco hay nada extraño Y el joystick derecho al 9% Lo ha subido un poco más de lo normal para que no se le mueva sola la mira cuando estamos jugando a Fortnite Que mucho se mueve para un lado o para otro, pues con esto lo vamos a evitar La sensibilidad de por sí es todo muy diferente a los restos de jugadores que hemos visto en el canal Ya es debido a su forma de juego que es Smooth Que básicamente es jugar de una forma más lenta de construcción No se equivoca mucho, no gasta materiales de sobra Pero hace realmente los mismos movimientos que hace por ejemplo Faceway Pasamos con su parte de los controles donde tiene el correr automático con mando desactivado Yo os recomiendo que activéis esta parte siempre Ya que si no se va a romper el mando siempre del joystick izquierdo Que esto es lo que os pasa mucho El construir inmediatamente lo tiene activado como siempre Editar tiempo de pulsación 0,1 segundos Si cambias de mapa y evitas con el trírculo, póntelo en 0,2 Algo muy importante y la vibración desactivada Ojo cuidado, agarraros porque se viene la parte más importante Lo que todos estaréis buscando que es la sensibilidad Y es muy pero que muy extraña Y veremos si es lineal o exponencial porque tenemos novedades Pasamos con la sensibilidad y las dos primeras opciones Como siempre sensibilidad a mirar y sensibilidad a apuntado Son dos opciones que vamos a desactivar en cuanto activamos las opciones avanzadas Por eso salen en gris Realmente se van a desactivar solas por lo que da igual a que rango lo pongas 4, 5, 6 da exactamente igual Pasamos con el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción Una de las partes más importantes que va a marcar el resto Y ojo cuidado porque es la más baja que hemos visto nunca en el canal La tiene en por 1,2 Es super, super, super baja Para jugar de la forma que lo hace Razor X Y realmente os va a venir muy bien a muchos Porque os vais a equivocar mucho menos Y vais a hacerlo todo de una forma mucho más segura Evidentemente luego veremos que la sensibilidad de vista Será mucho más alta para buscar esa especie de equilibrio Y pasamos con el multiplicador de sensibilidad del modo de edición Siempre hay dos opciones que es ponerlo al mismo nivel El de construcción que el de edición O el de edición más alto que el de construcción En este caso Razor X siguiendo con su parte de jugar Smooth da exactamente igual la edición que la construcción Por eso os la apuesto también al por 1,2 Si jugamos de una forma lenta también para construir Será también una forma lenta para editar Son dos opciones que van realmente bastante de la mano en esta configuración Evidentemente vamos a utilizar las opciones avanzadas Pasaremos ya con avanzado sensibilidad de vista No tenemos la velocidad horizontal de la vista Un cambio muy radical Es la más alta que hemos visto nunca en el canal Probadla sobre todo en modo creativo Si sois de consola como tal Y vais a ver como realmente parece que veáis A más FPS que esos 60 Que os marca como máximo una consola Y esto es lo que busca este jugador 84% tiene la velocidad horizontal de la vista Y es que evidentemente esta parte iba a ser más alta Tampoco se nota demasiado alto en el juego Si os estoy sincero tenéis que probarlo vosotros mismos Porque no se nota demasiado Y como yo siempre os digo al canal subo muchas sensibilidades Trucos y consejos para mejorar Pero la sensibilidad tenéis que probar toda tal cual Podéis probar esta si no os gusta probarla de otro jugador Que haya subido al canal Ya que he subido la de prácticamente los mejores jugadores del mundo Pasaremos con la velocidad vertical de la vista Que esto realmente es como cuando jugábamos con la sensibilidad de legado ¿Os acordáis que la de legado de la antigua Se ponía a 5% en alta de la horizontal que la vertical? Pues en este caso RazorX ha hecho lo mismo Ha puesto al 79% la velocidad vertical de la vista Esto es porque desde que empezó el juego Estaba jugando con la sensibilidad de legado Que es la única que había realmente Entonces esta es muy pero que muy parecida A una sensibilidad antigua de la de legado Literalmente es una copia a las nuevas sensibilidades Entonces los que jugáis con la de legado Que es la sensibilidad de puro aimbot Que había antes en Fortnite Esta os puede encantar seguro Pasaremos con los potenciadores Como en la de legado no había potenciadores Ni siquiera existía esta opción Las tenía los dos al 0% Tanto el de giro horizontal como el de giro vertical Va a desactivar los dos potenciadores Luego tenemos el tiempo progresivo De potenciador de giro con mira Que también en este caso RazorX lo ha desactivado 0,00 segundos Hay jugadores como Yobeti y demás Que si que llegan a utilizar esta parte Pero no es el caso de RazorX Y luego tenemos el potenciador instantáneo al construir Como digo RazorX está muy chapado al antiguo Quiero decir le gusta mucho la sensibilidad de legado Le ha pasado ahora a esta sensibilidad Que es súper súper parecida Los que jugáis antes con legado Vais a probarla y vais a ver como realmente Es todo muy parecido a lo que teníais Y el potenciador instantáneo al construir A pesar de tener en x1,2 el de construcción El multiplicador que es muy baja Tampoco ha activado esta opción La ha desactivado Sigue buscando algo parecido a la sensibilidad de legado Y en la parte de line bot Vamos a ver como también es algo parecido Tenemos avanzado sensibilidad a la punta con la mira Que es algo más alto de lo normal En este caso ha puesto la velocidad horizontalista con mira Parecida a los jugadores que utilizaban la legado Que solía ser por principio más alta de lo normal Para tener más precisión Se todo con el fusil de salto Abusando de esa asistencia del apuntado En este caso Razor X lo ha puesto al 13% La horizontal Sinceramente no es que sea tampoco súper alta Pero sí que es un poquito más alta de la media Y se nota como la mira se mueve bastante menos Y de media distancia y larga distancia Vais a dar bastante más balas con el fusil de salto Que sería ideal para un jugador de 60 FPS Donde la asistencia del apuntado está un poco nerfeada Pero tampoco excesivamente Y por este motivo de querer imitar un poco Las sensibilidades antiguas de Fortnite Razor X se ha puesto la velocidad vertical de la vista con mira También al 13% Siempre poníamos las dos al mismo nivel De esta manera la mira no se va a mover ni hacia arriba Ni hacia abajo Se va a quedar súper recta Y depende un poco pues de que la mira no se mueva Y dar todas las balas Pasamos ahora con los potenciadores Potenciador de giro horizontal Y potenciador de giro vertical Con la mira Los dos al 0% Sin más No hay que activar nada aquí Esto no lo utilizamos en ninguna configuración de Fortnite Y el tiempo progresivo de potenciador de giro con mira 0,00 segundos Antes de pasar a ver si es una sensibilidad lineal o exponencial Vamos a ver sus controles de combate Edición y de construcción de Razor X Pasamos con los controles de combate Y Razor X edita con el panel Takti Fua Cloud de las dos manos De la derecha y de la izquierda Porque luego cambia el modo con el círculo En los controles de construcción Lo único que cambia Las lanzaderas Las coloca y demás Con el cuadrado Y en la parte de reeditar controles Vemos como el reinicia con el R3 Y luego confirma la edición Con el círculo Pasamos ahora con la sensibilidad avanzada Último bloque de la sensibilidad de Razor X Tiempo de amortiguación de la vista 0,20 segundos Bastante novedoso esto Y la curva de control de la vista La tiene en exponencial Algo que tanto tiempo Me lleváis pidiendo una sensibilidad exponencial De 60 FPS Pues aquí la tenéis Nada más Espero que te haya gustado Muchísimo vídeo Deja tu like Suscríbete Y recuerda Salud de los mandos En la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós